Si acaso Vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya Cansado De sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui Muy lejos Para ver Si acaso Me olvidaba De lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver Si acaso Me arrancaba De la sangre Tu querer Ya cansado De buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo Me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Si acaso Si acaso Te acaso Te acaso Te acaso Te acaso Te acaso Por la adversidad Por la adversidad Me fui Me fui Muy lejos Para ver Si acaso Me olvidaba De lo mucho Que te amé Busqué De otros brazos De otros brazos Para ver Para ver Si acaso Me arrancaba De la sangre Tu querer Y ya cansado De buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo Me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di